Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, regida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe Sé que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Y me pongo bien loco Baby, baby, me pongo bien loco Me sigue bailando Quiere que lo ponga en cuatro o cinco de las mañanas En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe Que yo te provoco Compas Marshmello Estamos a la orden viejo Así Con las luces en rojo En el antro bien Y me pongo bien loco Y me pongo un poco Viario importing Y digокой